Quiero esta noche enseñar algo que va a cambiar el resto de este año Con esto que voy a enseñar, los que no han entrado en la palabra victorias extraordinarias van a entrar este Los que ya han conquistado algunas áreas en su vida pero otras no con esta enseñanza y lo que Dios va a hacer Vas a entrar a victorias extraordinarias iglesia, amén Así que el de al lado prepárate porque vas a entrar a otra dimensión Vas a entrar a otra dimensión Quiero que, quiero que adoremos y le pidamos al Espíritu Santo Que nos guíe, que nos enseñe, que nos hable y podamos tomar esta palabra en esta noche En el nombre de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Y a descender tu poder A los que estamos aquí Yo creo en ti Jesús Y no que harás en mí Yo creo en ti Jesús Y lo que harás en mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Yo creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Amén Quiero, quiero enseñar algo Que el Espíritu Santo está guiando a la congregación completa Y el Señor dice Nos habló la semana pasada Y dijo Proclamen ayuno Toquen trompeta Y proclamen ayuno Sebas toca trompeta Y proclamen ayuno Quiero enseñar esta arma Y por qué La estamos usando Guiado por el Señor Y que ¿Cómo? Eso fue como un violín Pero bueno Pero quiero hablarte Desde un plano Científico Y luego hablamos Del plano espiritual Hay un científico Llamado Un japonés Llamado Yoshinori Yoshinori Jaramillo No mentira Yoshihori Usumi Este hombre Ganó el premio Nobel Escúchame El premio Nobel En el 2016 Porque descubrió algo Que El cuerpo Vive Cuando se ayuna Estoy hablando De un plano científico Y encontró Algo que se llama Sobre el funcionamiento De este sistema De limpieza Limpieza celular El ayuno Favorece La limpieza Celular Del cuerpo Porque hay una Como que las células Se van Se llama Canibalismo Te lo explico Este mecanismo De supervivencia Se conoce Como autofagia Y permite A las células Luchar contra Situaciones adversas Y deshacerse De todo lo que Se ha averiado Y de lo que Ya no sirve En el ayuno Hace que tu cuerpo Deseche Lo que ya no sirve Esas hamburguesas Esas hamburguesas Que has venido Comiendo Los últimos Diez años Esas papitas Que la única Saludable Son las de Leo De resto Engorda Esa Coca-Cola Que te tomas Con un poco De azúcar Eso Cuando ayunas Haces Que el cuerpo Empiece A limpiarse Celularmente ¿Cómo opera? Eso es un hallazgo Científico No es que la basura Se saque a la calle Sino que las células Se comen Entre ellas mismas Y hace que Se llama canibalismo El organismo Se libera De proteínas Viejas E inservibles En el ayuno E impide Que se vayan Acumulando Mira el riesgo Cuando se acumulan Todas esas toxinas En nuestro cuerpo Dan origen A patologías Como el cáncer O el Alzheimer Dato científico Que ganó Premio Nobel En el 2016 Cuando se acumula Todas estas toxinas Hay un origen De algunas enfermedades El ayuno Rejuvenece A los que ya pasamos De 20 El ayuno Rejuvenece ¿Por qué? Porque estaríamos Ayudando a nuestro cuerpo A eliminar Componentes dañados Y a favorecer La regeneración celular El ayuno Rejuvenece Y a mantener Nuestras neuronas En buen estado A prevenir Enfermedades Neurodegenerativas Y que tendrían Un impacto Positivo Sobre diferentes Enfermedades Hepáticas Intestinales Y cardíacas El ayuno Previene Todo esto Porque estás Limpiando tu cuerpo De todas esas toxinas Que se han acumulado Por años Hicieron un estudio En Estados Unidos De quién es La persona más saludable En Estados Unidos Y son los mormones Porque dentro De su religión Tienen Algo que es Ayunar Cada ocho días Una vez Un día Y son los más saludables El ayuno Produce una restricción Calórica Donde se pierde Peso Amén Se pierde Peso El colesterol La glucosa La hemoglobina La glicosilada La insulina Los triglicéridos La tensión Arterial Todo Disminuye Cuando ayunas Cuando Comemos Nos ayuda a crecer Y es saludable Pero el ayuno Nos ayuda A regenerar Nuestro cuerpo Familia El ayuno Es saludable Te rejuvenece Limpia tu cuerpo Rebajas de peso O rebajamos de peso Esos cinco kilos Que no se quieren ir Por mucho que usted corra El ayuno Le ayuda a bajar esto Desde el campo científico Pero desde el campo espiritual Que es lo que es La razón principal Esto es como una añadidura No más Pero la razón principal Es el componente De que Dios trae Con el ayuno En la Biblia ¿Quiénes ayunaron? Moisés Ayunó Para recibir Algo grande Que Dios le iba a entregar Permítame citarte Como no tenemos Los televisores Este va a leer Deuteronomio 99 Deuteronomio 99 Cuando subí a la montaña Para recibir Las tablas de piedra Los diez mandamientos Que Dios les iba a entregar Las tablas del pacto Que el Señor Había hecho conmigo Me quedé En la montaña Cuarenta días Y cuarenta noches Y no comí pan Ni bebí agua Escúchame esta revelación Moisés Iba a recibir Algo grande De parte de Dios Y él se preparó Cuarenta días Y cuarenta noches En ayuno Para recibir Algo grande Que Dios le iba a entregar Que eran las tablas De los diez mandamientos Familia En este ayuno La iglesia Se está preparando Para recibir Algo grande Que Dios va a entregar En esta casa Si me están oyendo Iglesia Moisés se preparó Para recibir Las tablas De los diez mandamientos Y él ayunó Y yo percibo En mi espíritu Que viene algo Muy grande Para este lugar Iglesia Y el Espíritu Santo Nos dijo Ayunen Para prepararse Para recibir Eso grande Que son cosas Que ni siquiera Ojos han visto Ni oído Han escuchado Ni han subido Al corazón Pero fueron Las que Dios Preparó de antemano Para entregárnoslas En este tiempo ¿Cuántos dicen Amén a eso? Dar un aplauso Al Señor Iglesia Pero hay que preparar El cuerpo El espíritu Y el alma Para recibir eso Moisés Ayunó Daniel Ayunó Que es el que estamos Haciendo 21 días Daniel 10 Versículo 2 En aquella ocasión Yo Daniel Pasé tres semanas 21 días Como si estuviera De luto En todo ese tiempo No comí nada Especial Ni probé carne Ni vino Ni usé Ningún perfume Por favor No siganlo De no usar perfume Si lo pueden usar Porque entonces Esto va a ser Una cosa horrible Pero si ayunó Y sabes Por qué Ayunó Daniel Porque Dios Le iba a mostrar Una visión De lo que Iba a ser Él En el pueblo Cuando tú Ayunas Escúchame Se te Abren Los sentidos Espirituales Tus ojos En el ayuno Empiezan a tener Visiones Cuando ayunas Tú empiezas A ser más sensible A la voz Del espíritu Hay una sensibilidad Percibes Algo En el mundo Espiritual El ayuno Sensibiliza Nuestro Hombre Interior Por eso Es tan fundamental Esta arma De guerra Cuando el espíritu Dice que la saquemos Porque en nuestro Hombre interior Se destapan Los sentidos Espirituales Y Daniel Ayunó Para que Dios Le pudiera mostrar Una visión De lo que Él iba a hacer Esther Ayunó Esther 415 Esther Le envió A Mardoqueo Esta respuesta Ve y reúne Esther 415 A todos Los judíos Que están En Susa Para que Ayunen Por mí Durante Tres días No coman Ni beban Ni de día Ni de noche Yo por mi Parte Ayunaré Con mis Donceñas Igual que Ustedes El ayuno De Esther Fue Fue de tres Tres días Y era porque Amán El primer Hitler Que se levantó En el pueblo Judío Quería exterminarlos A ellos Y Convenció Al rey Para que Firmara Un decreto Y según Las leyes De media De Persia Después Que el rey Firmara Un decreto No podía Ser abolido Ni nada Y ya Había Un decreto Donde había Una fecha Donde los Judíos Los iban A matar Pero Esther Sacó El arma ¿Cuál Arma Sacó Esther? ¿Cuál? El ayuno Y le dijo A Mardoqueo Ayunen Todos allá Que aquí Vamos a Ayunar Tres días Y a través De ese Ayuno Cuando Terminó Dios Empezó A cambiar El decreto ¿Qué decreto Hay sobre Ti? Una enfermedad De muerte Una adicción Que no se va Un decreto Judicial Algo del Banco Que quiere Embargar O sea Se sacan En esos Momentos El ayuno Y cuando Esta mujer Ayunó Y todos Ayunaron Dios Empezó A revelarle Al rey La verdad De este Hombre Amán Que tenía A su Lado Y le Abrió Los ojos Al rey Para ver Que había Maldad En él Y este Hombre Había Preparado Una Orca Para Mardoqueo Y en Esa Orca Que él Preparó Para Mardoqueo Fue Donde Él A Él Orcaron Pero fue Porque El ayuno Cambió El decreto Prepárate Porque en Este Ayuno De 21 Días Decretos Van A ser Removidos Que habían Contra Tigles Algo Empieza A moverse Allí Estos Decretos Empiezan A ser Cambiados Ayunó Jesús Ayunó Antes De comenzar Algo Grande En el Ministerio Ayunó 40 días Y 40 Noches En el Desierto Antes De Comenzar Lucas 4 4 Dice Jesús Lleno Del Espíritu Santo Volvió Del Jordán Y fue Llevado Por el Espíritu Al Desierto Y allí Estuvo 40 Días Y fue Tentado Por el Diablo No Comió Nada Durante Sus Días Pasado Los Cual Estuvo Hambre Jesús Ayunó Porque Necesitaba Prepararse Para El Llamado Que Dios le Había hecho Así Que Tengo Muchos Ejemplos De Ayuno Como Acabas De Ver Este Que Estamos Haciendo Por Parte De 21 Días Y Cómo Lo Puedes Hacer Total O Parcial Cómo Es Parcial Que Tú Puedes Decir Voy A Ayunar No Voy A Probar Desayuno En La Mañana Sino Que Voy A Almorzar Y Cenar Parcial O Puedes Decir No Voy A Ayunar No Voy Almorzar Solamente Voy A Cenar Así Eso Es Como Saltándose Algunas Comidas O Tú Puedes Decir No Voy A Ayunar Estos 21 Días Con Verduras Como Lo Hizo Daniel Lo Que Pasa Que A mí No Me Funcionó Ese Porque Me Comía Un Racimo De Bananos Me Aguacate Banano Papas O No A mí Funciona Es No Comiendo Me Funciona Más Pero Te Puede Guiar A Ese Ayuno O Total Depende De Lo Que Tú Quieres Pedile Al Señor Que Mueva Su Mano De Poder A Favor Tuyo Lo Importante Es Que Tengas Claro Que Hay Un Propósito De Dios Que Está Preparando Algo Que Nos Va Entregar Como Iglesia En Este Ayuno Iglesia Tú Lo Buscas De Todo Corazón Y Si Lo Buscas De Todo Corazón Va A Ser Hallado Quiero Que Entiendas Algo Viene Algo Grande Para Este Lugar Iglesia Quiero Decir A Los Que Están Conectados Si Tú Estás Bajo Este Ministerio Y Estás Entrando En Este Tiempo De Ayuno Viene Algo Grande Para Ti Porque Porque Estar Bajo Esta Cobertura La Misma Palabra Profética Que Se Está Dando Es Para Ti Y Lo Mismo Que Se Está Predicando Acá Es Para Ti Al Estar Bajo Esta Cobertura Beneficios Del Ayuno Acelero Detiene El Juicio De Dios Cuando El Pueblo De Israel Pecó Y Levantó Dos Becerros Y El Pueblo Adoró Estos Becerros Que Dios Y Moisés De Turonimo 9 18 Nuevamente Me Postré Delante Del Señor Nuevamente Porque Ya Lo Había Hecho Antes 40 Días Y 40 Noches Y No Comí Pan Y Agua Lo Hice Por El Gran Pecado Que Ustedes Habían Cometido Al Hacer Lo Malo A Los Ojos Del Señor Cuando Tú Ayunas Detienes El Juicio De Dios Alcanzas Misericordia Sus Promesas Cuando Fue A Nínive Y El Pueblo Se Arrepintió Ayunó Hasta Los Animales Ayunaron En El Pueblo De Nínive Hasta Los Bebés Ayunaron Y Que Pasó Dios Vio Eso Dijo Para El Juicio No Lo Voy A No Va a Traer Juicio Va a Traer Misericordia De Nuevo El Ayuno Detiene El Juicio De Dios El Ayuno Hace Que Se Produzcan Victorias Inesperadas El Pueblo De Josafá En Segunda De Crónicas 20 Dice Que Habían Los Moabitas Los Amonitas Y Los Meunitas Todos Esos Itas Llegaron A Hacer Guerra Josafá O sea Un Ejército Enorme Y Le Dicen Al Rey Josafá Que Hay Una Multitud Que Viene Y Atemorizado Josafá Decidió Consultar Al Señor Y Proclamó Que Proclamó Ayuno Que Proclamó Iglesia Ayuno El Rey Josafá Cuando Vio Que Un Enemigo Grandísimo Venía Sobre Ellos Lo Que Tuvo Que Hacer Es Ayunar Y Cuando Ellos Ayunan Dios Escucha Y En Segunda De Crónicas 20 15 Dice Y Dijo Hazayel Escuchen Habitantes De Judá Y Jerusalén Y Escuchen También Su Majestad Así Dice El Señor No Tengan Miedo Ni Se Acobarden Cuando Veas El Gran Ejército Porque La Batalla Ya No De Ustedes Sino Que Es Del Señor Cuando Cuando Ayunas Estás Diciéndole A Dios Señor No Puedo Pelear Esta Batalla Peleala Tú Y Cuando El Ejército Vino Dios Se Levantó Y Los Confundió En La Batalla Ellos Murieron Y Fue Tanta La Bendición Que Se Tomaron Tres Días En Recoger Lo Que Los Enemigos Habían Dejado Allí Un Botín Que Tomó Tres Días En Tomar Y Se Llamó El Valle De Veraca Este Lugar De Bendición Te Estoy Profetizando Que Hay Un Botín Que Va A Tomar Tiempo Que Lo Recojas Porque Dios Te Lo Va A Entregar A Causa De Este Ayuno Vienen Victorias Inesperadas Amén Dale Un Aplauso A Señor Iglesia Victorias Inesperadas En El Ayuno Hay Cambio De Diagnósticos En El Ayuno Se Desata Una Paz En Medio De La Tormenta En El Ayuno Cuando Tienes Un Enemigo Tan Grande Delante De Ti Ayunas Viene Gozo Viene Un Gozo Porque Tú Sabes Que Sabes Que Sabes Que Sabes Que Sabes Que Sabes Que Dios Va Adelante Y Tú Descansas En Sus Promesas Sabes Cómo Salió Josafá Puso La Banda De Se Adelante Para Que Cantaran Eso Fue Lo Que Hizo Puso A Los Levitas A Que Cantaran Y Él Dijo Crea Los Profetas Y Seréis Prosperados Y Dios Confundió A Los Enemigos Y Vino Un Botín Del Valle de Verac Familia Con Que Estás Batallando Hace Tiempos Hace Años Yo te digo Que en Este Ayuno Vas a Ver Victorias Inesperadas En Tu Vida Iglesia El Ayuno Produce Un Camino Donde No Lo Hay El Ayuno Nehemias Tenía La Ciudad Destruida Había Oprobio Había Vergüenza Pero Ellos Buscaron A Dios Y Dios Abrió Un Camino Que No Había En El Ayuno Dios Te Da Gracia Y Favor De Repente Puertas Se Empiezan A Abrir En Tu Vida Que Estaban Cerradas Dios Te Empieza A Dar Un Favor Delante De Autoridades Delante De Reyes Delante De Personas De Influencia Que Están Pensando Bueno A quien Promociono Y De Repente Viene Tu Nombre A La Mente De Esta Persona Y Porque No Lo Hacemos Con Él O Con Ella Empieza A Venir Una Gracia Se Suelta Una Provisión Sobrenatural En El Ayuno Viene Una Cobertura Sobre Tus Enemigos Familia Me Están Entendiendo Iglesia El Ayuno Trae Una Cantidad De Una Operación Espiritual Poderosa El Ayuno Te Prepara Para La Batalla Espiritual Mateo 17 18 Y Reprendió Jesús Al Demonio Al El Cual Salió Del Muchacho Y Este Quedó Sano Desde Aquella Hora Viniendo Los Disípulos De Jesús Aparte Le Con Ayuno Y Oración Escúchame Las Dos Si Tú Ayunas Y No Oras Estás Aguantando Hambre O Estás Haciendo Una Dieta No 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 El Ayuno Es Ayuno Y Oración Y Si Tú Trabajas Dios Sabe Que Trabajas Obviamente Pero Tienes Que Buscar Momentos Fuera De Tu Trabajo Obviamente En Otro Horario Para Buscar Al Señor Y Orar Para Buscar En Su Palabra Para Porque Cuando Tú Lees La Palabra Se Fortalece Tu Cuerpo Porque Jesús Le dijo A Satana No Solo De Pan Vibra Al Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca del Señor Entonces En el Ayuno Tú Te Nutres De La Palabra Y El Hambre No Es Fuerte Cuando Tienes Palabra Adentro Ayuna Pero Ayuna Orando Y Lo que Está Pasando En Esta Historia Es Que Hay Un Género Que No Sale Sino Con Oración Ayuna Escúchame Género En El Original Significa Linaje De Demonios Hay Un Linaje De Demonios Que No Se Rompen Sino Con Ayuno Y Oración Escúchame Otra Vez Eso El Ayuno Quebranta Los Demonios Feroces Que Se Hayan Levantado Contra Tu Casa Si En Tu Casa Hay Adicciones Y Has Visto Como Esto Toca Tus Hijos O Tu Familia Y No Se Va Es Porque Es Un Linaje Feroz En El Cual Jesús Dice Eso No Se Van Sino Con Ayuno Y Oración Los Disípulos Iban A Echar Fuera A Ese demonio Y No Se Fue Y Jesús Le Se Enseñó Mira Lo Que Es Es Un Linaje En El Cual Tienes Que Entrar En Ayuno Si En Tu Casa Hay Una Maldición Generacional Que Viene De Tus Antepasados Y Sigue Y No Se Rompe Hay Que Ayunar Porque En El Ayuno Se Rompe El Poder De Las Cineblas Y Se Suelta Si Hay Maldiciones Iniquidades En El Ayuno Tu Debilitas Al Hombre Fuerte De Tu Casa Hay Un Hombre Fuerte Que El Enemigo Ha Puesto Por Casa Por Familia Ese Hombre Fuerte Se Rompe En El Ayuno Rompe La Ferocidad De Los Demonios El Ayuno Rompe El Poder De Las Tinieblas El Ayunar Incrementa El Poder Espiritual Escúchame Cuando ayunas Hay Una Descarga Del Cielo En Tu Espíritu Cuando Jesús Terminó De Ayunar En Lucas 4 14 Dice Jesús Regresó A Galilea En El Poder Del Espíritu Así Salió Del Ayuno Regresó En El Poder Del Espíritu Y Su Fama Se Extendió Por Todas Aquella Región Y Todos Se Admiraban En El Ayuno Viene Un Incremento De Autoridad De Discernimiento De Unción Viene Una Descarga Del Cielo Sobre Ti Una Vez Estaba En Ayuno Y Nos Llamó Alguien A Decir Nos Pastor Será Que Pude Donde Tal Persona Que Tiene Problemas Espirituales Y Yo Estaba Ayunando Cuando Llegué Donde Esta Chica Ni Siquiera Había Hablado Y Ya Se Estaba Manifestando Ese Demonio Porque Había Un Peso Espiritual Que El Ayuno Había Traído A Mi Espíritu Y Los Demonios Lo Ven Hay Un Peso Que Viene Cuando Ayunas Viene Una Sabiduría Viene Discernimiento Viene Revelación Viene Autoridad Viene Poder Algo Se Suma En Tu Vida El Ayuno Trae Poder De Dios Para Ti El Ayuno Te Ayuda A Tomar Buenas Decisiones Dice La Palabra En Hechos Que Ellos Apartaron A Saulo Y A Bernabé Para Una Misión Pero Antes De Hacerlo En Hechos 13 2 Mientras Ayunaban Y Participaban En El Culto Al Señor El Espíritu Santo Dijo Apártame A Bernabé Y Saulo Para El Trabajo Al Que Los He Llamado Así Que Después De Ayunar Orar E Imponer Las Manos Los Despidieron Familia El Ayuno Trae Dirección Que Voy A Estudiar Esa Relaciones Tuya Dios O No Ayuno Para No Ayuno Para Que Torcer La Mano De Dios Ayuno Para Conocer La Voluntad De Dios Para Mí En Esa área Otra Vez Yo Yo Ayuno Para Que Torcer La Mano De Dios Y Me De Lo Que Estoy Pidiendo No No Yo Ayuno Para Saber Si Esa Persona O No Amén El Ayuno Trae Dirección Mi Esposa Cuando Me Conoció No Sé Por Que Tenía Dudas Ayuno Yo Sabía Que Era Pero Ella Tenía Dudas Y Ayuno Para Estar Completamente Segura Que Era La Voluntad De Dios El Ayuno Trae Dirección Me Asocio Emprendo Ese Negocio Me Voy Del País Hago Ese Cambio Esa Relación Es Tuya Es De Bendición Y Ayuno Y Entonces Dios Trae Dirección Cuando Saulo Y Bernabé Fueron Apartados Ellos Ayunaron Para Enviarlos En Bendición Familia El Ayuno Detiene El Juicio De Dios Produce Victorias Inesperadas Abre Un Camino Donde No Lo Hay Es Una Ayuda Para La Guerra Espiritual Incrementa El Poder Espiritual Sobre Ti Y Te Da Sabiduría Para Tomar Decisiones Aparte De Todo Lo Que Te Dije Al principio Que Tu Cuerpo Se Regenera Que Se Rejuvenece Que Los Toxinas Malas Se Van Que Bajas De Peso Aparte De Todo Eso El Ayuno Es Un Arma De Guerra Para Cambiar Decretos Y Quiero Terminar Con Esto ¿Cuál Fue La Promesa Que Dios Dio Para Estos 21 Días De Ayuno Porque Siempre Dios Te Lo Ha Enseñado Siempre Que Vamos A La Guerra Tenemos Que Tener Una Palabra de Dios Tú No Puedes A La Guerra Porque Si Tú Tienes Que Tener Una Palabra ¿Cuál Fue La Palabra Que Le dio El Profeta Al Rejo Zafá No temas Porque Esta Batalla No Es Tuya Sino Que Es Mía Y Él Luego Declaró Crea A Dios Y Crea Sus Profetas Y Ser Prosperado Siempre Que Tú Vayas A Una Batalla Necesitas Tener Una Palabra De Dios ¿Cuál Es la Promesa De Dios Para Este Ayuno Que Fue Lo Que Dios Me Habló En Este Tiempo De Guerra De Ayuno Que Estamos Haciendo De 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 Esto Lo Que Tú Vas A Ayunando Porque A El Señor El Dios De Sus Antepasados Los Multiplique Mil Veces Más Y Los Bendiga Tal Como Lo Prometió En Este Ayuno Lo Que Dios Va A Hacer Es Mil Veces Más De Lo Que Ha Hecho En Tu Vida Porque Viene Un Desatar Grande De La Gloria De Dios No Me Estoy Conformando Con Lo Que Cae Yo Estoy Creyendo Que Vienen Cosas Más Grandes Porque Servimos A Un Dios Grande Cuantos Están Listos Para Mil Veces Más Este Año Iglesia Dale Un Aplauso A Señor Ponte Sobre Tus Pies Familia Viene Mil Veces Más Yo Siento Percibo En Mi Espíritu Algo Tan Grande Que Viene Lo Percibo En Mi Espíritu Y Lo Estoy Hablando Con Mi Esposa Amor Preparémonos Porque Lo Que Se Va A Desatar Cruzando Este Ayuno Es Algo Que Todavía No Se Ha Visto En Esta Casa Que Ni Sé Que Es Pero Lo Percibo Algo De Los Cielos Viene Es Algo Poderoso Por eso Te Estoy Convocando Ayuno Por eso Estamos Viniendo Todos Los Días En La Mañana A Las Seis De La Mañana Estamos Viniendo A La Casa Acá A Buscar El Rostro De Dios Para Que Para Remover Decretos Para Cambiar Diagnósticos Para Que Se Abran Caminos Para Recibir Más Poder De Dios Más Revelación Para Que Señor Abra Los Cielos O sea Es Un Ayuno Donde Todo Va A Cambiar Así Que En Esta Noche Prepárate Porque Él Va A Ser Mil Veces Más Mira Que Vamos Muy Rápido En Este Ministerio Pero Imagínate Mil Veces Más Va A Ser Algo Impresionante Alguien Del Ministerio Me Dijo Una Palabra Y Yo Sé Que Es De Dios Sabes Que Me Dijo Este Amigo Del Ministerio Pastor Yo Percibo Que Viene Un Desatar Financiero Tan Grande En La Iglesia Que El Diablo Está Temblando Yo Creo que Alguien Escuchó Eso Lo Recibió A Ver Otra Vez Tienes Oportunidad De Reaccionar Y Tomarla Por Fe El Mijo Pastor Percibo Que Viene Un Desatar Financiero Sobrenatural Sobre La Iglesia Tiene Un Incremento De Milagros Sanidades Liberación Como Nunca Antes En Esta Ciudad Se Ha Visto Pero Que Va Empezar A Ocurrir Iglesia Escúchame Personas Que Tengan Problemas Mentales Como Esquizofrenia O Locura Solo Con Cruzar Esa Puerta Se Va A Romper Eso Sobre Su Vida A Causa Del Incremento De La Unción En Este Lugar Viene Viene Mil Veces Más Quiero Que Entienda Viene Mil Veces Más Es Algo Sobrenatural Y Que Tienes Que Hacer Tú Entrar En Esta Palabra Profética Así Que Cierra Tus Ojos Y Dile Señor Estoy Listo Estoy Listo Para Este Tiempo De Ayuno Señor Para Buscar Tu Rostro Y Tomo Esa Palabra De Que Mil Veces Más Vas A Hacer En Mi Casa Que Se Va Romper La Maldición Que La Iniquidad Va Ser Quebrantada En El Nombre En El Nombre De Jesús Señor Es El Lugar De Mi Seguridad Donde Nadie Me Puede Señar Me Perdonaste Me Acercaste A Tu Presencia Me Levantaste De Mi Postro Adorarte No Hay Lugar Más Alto Más Grande Que Sara Tus Pies Que Sara Tus Pies No Hay Lugar Más Alto Más Grande Que Que Estar A Tus Pies Que Estar A Tus Pies A Tus Pies Arde Mi Corazón A Tus Pies Entrego Lo Que Son Te Te Lugar De Mi Seguridad Tu Nenares Me Puedes Señal Vamos Levanta Tus Manos Al Cielo Nacé, me cercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grave Es a tus pies, es a tus pies No hay lugar más alto, más grave Es a tus pies, es a tus pies Permaneceré, postrado a tu pie No hay lugar más alto, más grave No hay lugar más alto, más grave Y tengo dos palabras de conocimiento que acabo de recibir de Dios Uno, vi como unas manos entrelazadas Que es como el enemigo reteniendo lo que te pertenece Y estaba viendo lo que estaba pasando en el ayuno Mira, hasta que va a tener que soltar lo que es tuyo iglesia Amén Es como que ya no puedes retener más lo que te pertenece Y se va a soltar lo que Dios ha prometido Y la segunda palabra que Dios me acaba de dar es Cuando el pueblo estuvo esclavo en Egipto Y vino el tiempo de la liberación El pueblo que salió de allí esclavo No salió con las manos vacías Escúchame El faraón les había robado por generaciones Y los había mantenido esclavos por generaciones Pero cuando llegó el tiempo de liberación Ellos despojaron a los egipcios Y lo que el Señor me está hablando es Lo que el enemigo te había robado Va a tener que devolverlo siete veces más En ti viene una transferencia a tu nombre de los cielos Viene una transferencia Vamos recibelo Yo lo recibo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Nos salió a tu cielo Y aquí permaneceré Con los pies de Cristo Y aquí permaneceré Con los pies de Cristo Y aquí permaneceré Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Familia y los bendigo en esta noche con esta palabra Él hará mil veces más Él va a cambiar Tu corona de cenizas por una corona de gloria Él va a quitar Él va a quitar ese manto de gloria Él va a quitar ese manto de luto y va a colocar gozo sobre ti Él te va a hacer Él te va a hacer olvidar las lágrimas que derramaste en tu juventud Dios te haga mil veces más Dios te haga mil veces más Mil veces más Yo les bendigo con ese tiempo de ayuno donde vas a oír la voz de Dios como nunca antes Donde vas a tener visiones de lo que Dios está preparando para ti Dios va a hacer una obra grande que ni siquiera ha subido a tu corazón Haré maravillas dice el Señor que no han sido hechas en nación alguna Ninguna parte del mundo Porque Dios ha puesto la mirada en este lugar Les bendigo y prepárense para algo grande del cielo Amén Dios les bendiga iglesia Buenas noches Vamos a ayunar Porque algo grande viene iglesia Algo grande viene Dios les bendiga a todos